Bueno, voy a continuar en Bioshock, a ver dónde nos habíamos quedado. Va, seguimos en Neptune's Boundary. La verdad que esperaría pasar más rápido de pantalla porque... Si no me va a quedar 3.000 capítulos acá y no hay que avanzar. Así que, ¿en qué me había quedado? Pues... En que había muerto en la cámara de congelamiento. Cierto, me habían re cagado palos. Y no tengo botiquines. Y no tengo nada, prácticamente. De armas, de cosas... Noticias Rigda, ahí. Ah, las armas las tenía que dejar. Creo que es una parte un poco complicadita, la verdad. Igual maté unos cuantos, eh. Muy bien. Vos solo mirá la vida que me sacan los putos. Y yo solo con esta mierda. Dejame ver qué puedo usar porque... No, necesito esconderme. Pero, Pichi. No te veo. Increíble. Ah, este es el viejo que debo matar. Este es el viejo Pichi. Bueno, este no. ¿Cómo corren, eh? ¿Qué? Los tiró. No me mató de vasco. Tengo que matar primero a los judíos, esto. Matar jeringa, lo loco. Esto, saltar con el griega, no me gusta. Eh, pero este no es. No, no. Me parece que los tipos son infinitos, así que... Necesito un descanso, la verdad. Bastante. A ver si puedo subir. Bueno, una torreta de mi lado. Yo voy a hacer otra cosa. No tengo nada que me cubra de tantas balas. No debo los bombazos. Pichi, ¿dónde estás? Este no es tampoco. Estás fijándome la vida acá, dos por tres. Voy a ir para atrás un momento, no sé. ¿Es este? Mira, pero si no le hago nada. Esto va a estar meto toda la plata en botiquines. Es lo que pienso hacer. No hay otra forma. A ver si lo congelamos. Ah, congelamiento. Sí sirve. No sé por qué. Uh, lo que pegas muchacho. Puedo andar así nomás. Parece que el fuego es la mejor opción. Me parece. A ver, a ver. Compañero. Por atrás. A ver si te morís de una vez. No sé. Voy a estar cuidando mi vida, evidentemente. Y no era él. Los únicos que usaban la plataforma de submarinos eran contrabandistas y ladrones. Es probable que el estado esté oculta para desvistar mejor a la paz. Vale, dale. Vale, dale. Ay, Dios. Qué impresionante muchacho. Pero claro, yo podían usar todo y yo ahí. Solo con una llave ingresa. Paso con la torreta. Oh, me la hicieron pedazos. Rompieron todo, bolis. A ver. De vuelta a mis armitas. Power to the people. Mejorar arma. Pero... ¿Cuál es el costo? Las máquinas power to the people te permiten mejorar las armas. Cada una de estas máquinas solamente se puede usar una vez. Para que no hay una mejora de su lista. Cada arma dispone de dos mejoras. Eso quiere decir que es gratis. Pero solo lo puedo hacer una vez. Menor retroceso de la ametralladora. Oh. Wow. Y se te ponía la mejor ahí. Realmente no recuerdo esto. Y eso es bueno. Pues sí, tiene menos retroceso. Pero no es la gran cosa. ¿A dónde la tiraste? O yo también pegando de cerca con el metrallador. La gente explota y explota. Ah. Digo. Hackeo ahí toda una caja fuerte para que no me dé nada. Resulta estar registrando el cajón de atrás. Y este sería el camino. No puedes abandonar. Fontaine te encontrará. Eh. Que se joda a Fontaine. Tú no jodes a Fontaine. Fontaine te jode a ti. Desde ahí te cuentan una historia. Y yo no le presté atención al principio creo. Pero bueno. Pero bueno. Lo que es un episodio de los comentarios del director. Reproducir. Bueno, 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 bueno. Pero a ver. Incluye un debate de profundidad sobre detalles de la trama incluido al final. Quienes jueguen por primera vez porque prefieran completar el juego antes de haber visto. Al menos pasamos, ¿no? Guariada contrabandistas. Podría ser que me encuentre con este tipo. Creo que hay una torreta. Efectivamente. Muy bien. ¿A dónde vamos? Ah, si yo vine por acá. Vamos por este lugar. Particular. Mierda. Tenía. Ah, sigo bebiendo, ¿no? Me estoy quitando a Eve. Adam o lo que sea. El submarino. Volve a entrar a la cabina de control y déjame entrar. Creo que ya es hora de que nos conozcamos. Te has divertido, pero ya basta. Si pulsas ese botón descubrirás lo que significa realmente ser mi enemigo. O sea que podría decidir no hacerlo. Si, creo que otra opción no tengo. En ese caso. Habrá que hacerlo. Ah, bueno. Pero a ver, ¿qué está sucediendo, muchacho? ¿Se te ha fundido un posible? No se ve nada en esa cabina. Dame un segundo y te sacaré de ahí. Moira, ¿puedes oírme, cariño? Voy a ir a buscarte. Aguanta un poco más. Esto es tan tan oscuro. Ojalá tu amigo pudiera alzar la vista y verte. Quizá... Pudieras a partir. Ojalá pudieras a entrar. ¡Vencula! Ojalá pudieras a entrar. Salgo quedarte ahí, plantado. Y ver la morir. ¡Hostia! Estrón por todas partes. No puedo conceder, no tengo que retratar. Saca a mi familia de allí y nos regruparemos en cuanto podamos. Bueno. Descabo, compañero. ¡Hija de puta! ¿Por qué no estoy usando armas? No estoy ya en... ¡Uy! Me equivoco, botón. ¿Dónde estás? Maricón. Ah, buenas. Tengo que cargar ahora. ¡Hijo de puta madre! Sí, sí. Oh, capaz que viene en infinito y tengo que escapar, nomás. ¡Ay! Quizá un botiquín. ¡Oso! ¡Asalté! ¡Guau! 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 Te vuelas como un asesino y pretendes escurrir el bulto como un ladrón. No eres un agente de la CIA. ¿Quién eres? ¿A qué has venido? Hay dos formas de ocuparse de un misterio. Descubrirlo o eliminarlo. Sal. Sal y dirígete a Arcadia. Por Dios. Bueno, Arcadia. Moira. Patrick. Qué propio de raya. Espera que casi estemos fuera y entonces tira de los idos. Encontraremos a ese cabrón. Lo encontraremos y le arrancaremos el corazón. Yo vine a este lugar a construir lo imposible. Tú viniste a robar lo que jamás podrías construir. Un bárbaro a las puertas de Roma. Hasta el aire que respiras corre a mi cargo. Pues respira hondo. Así luego podrás recordar cómo sabe. Ve a la batisfera de colinas ondulantes. Te llevará derecho hasta el mismísimo diablo. Entonces todas las puertas pendientes quedarán saltadas. Este lugar es... Muy bonito. Claro que sí me acuerdo. Hay dos big daddies. O dos niñas mejor en este nivel. Así que... Habrá que... ¿Qué esperas, tonto? Es precioso. Pues sí, soy yo. What? Creo que vino a sombra. Hola. Bueno, ahora sí que no entiendo nada. Bien, bien. Sí. Nada más. Es que hiciste ser un screamer y no pudiste. La gracia era que yo estuviera acá todo concentrado. Y que después me diera vuelta y el tipo estuviera ahí. Pero no te salió, hermano. Estoy muy precavido para esas cosas. Bueno, al menos le estoy quitando vida. ¿No? De verdad me está atomizando. Para afuera. Splicer Houdini. Solución de clorofila. Bueno, dejó de hincharme la espelota. Arcadia cerrada. Ah, ahí es donde. Cositos. Headshot que da angusto. Es una torreta. ¿Qué? ¿Me mata? Ah, no, que está durazo, hermano. Ahora sí llego. Buenas. Siempre lo mismo, che. Siempre lo mismo. ¿Dónde estás? Afuera. Afuera. Jeringa vacía. Y vos me decís. ¿Para qué carajo me sirve una jeringa vacía? Espera, ¿qué hace este tipo? Va. Sí, tengo que cargar. Se encargué la torreta. Sí, me das la metralleta. Son muchos. Yo voy por acá. A ver qué hacemos. Pues nada. Al ataque. Esta es otra mejora. Terminal. You invent. Inventar objetos. También me había olvidado. También me había olvidado. Claro, podías crear munición con mierditas y eso. Bien. No encontraron ningún Big Daddy. Planeo encontrarme con uno. Y matarlo. Hablando de Big Daddy. Está se escucha el... Vamos a por ese Big Daddy. Cargar las armas. No se mueve la vieja. Uh, le pegó. No hay nada más. ¿Qué? No hay nada más. Tox. Una torre está de atrás. Vale. Que increíble. Pero dale, duro, joder. Dale, caña. Tranqui, tranqui. Yo no voy a hacer nada. Todavía. Por ahora. Hola. Electrorayo 2. Venga. Electrorayo más potente. Cómo no. Bueno. Empezamos esta odisea. Que me reventó a Palo ni hablemos. Necesito cargar. No me va a dejar. Ahora sí. Cambiamos por un explosivo. Metemos una jeringa. Sí, cambiamos a eléctrico. ¿Por qué? Es buenísimo este perdión. Me gusta. No le deja hacer nada. Creo que gastar ahora sería estúpido. Perdón. Toda la jeta me la dio. Rescatar. No. No, no, no. Incluso en la creación de oscuridad eres como una vela encendida. Ha salvado a las pequeñas cuando podrías haber demostrado cruel Te envío algo en señal de agradecimiento Apareció Gracias, muchísimas gracias Y LOL Y ahora va Hacía en fila para ir al coso Sigue habiendo una torreta Que está atomizando Uy, mija, ¿te ayudo? Oh, my God Otro 200 de Adam Desbalijador Te permite acceder a lugares de los que ellos quieren mantenerte bien alejado Bueno, voy por acá ¿Ves la torreta? ¿Dónde está? Una mina termodirigida, no me deja agarrar la... Ahí va LOL Colina, son durante, queda por allí Así como la batisfera Y de ahí, directo a Ryan En la superficie una vez compré un bosque Los parásitos alegaron que la tierra pertenecía a Dios Y exigieron que lo convirtiera en un parque público ¿Para qué? ¿Para que la chusma pudiera quedarse boquiabierta, bajo los árboles y fingir que se habían ganado el paraíso? Cuando el Congreso aprobó la nacionalización de mi bosque, lo reduje a cenizas Dios no plantó las semillas de esta Arcadia Lo hice yo Y bueno, felicidades, ¿no? Necesito hackear a distancia ¿Por qué no me dicen venir para acá? Nitrógeno líquido ¿Para afuera? Y esa torreta sigue disparando y yo no sé dónde está Voy a registrar más en este lugar Vamos a ver dónde está el otro Big Daddy Que sería por acá Fuck you Parásito medis ¿Era una torreta de bomba? Ah, mira Le sigue pegando algo que ya está muerto Vamos a ver ¡Hola! ¿Cómo andás? ¿Todo bien? A ti te estaba buscando The Alone The Big Daddy Alone ¿Cómo van a poner un banco? Pensé que estaba atravesado la piedra Digo, ta, ponen un banco bugeado Yo en el video anterior le dije Rose Porque Pensé que se llamaba Big Daddy Rose Después cuando vi que era Rosie Tuve que cambiar el título del video Y fue como LOL A ver, ya le dice no seas tortuga O sea Tampoco niña Vamos a poner granadas en su camino Ahora no venía para acá Ahora no venía para acá Si, no hay una barata Tranquilo ¡Oh my God! Y bueno Con esto Los voy dejando un poco Pasaron cosas interesantes Como la parte del submarino Que la verdad que Yo no sé si Creo que sí Que la esposa y el hijo Del señor este Que me habla por radio Estaban dentro del submarino así que deducimos que es muy raro todo, increíblemente, así que bueno voy a dejar acá, nos vemos y hasta la próxima.